Amigos, ya estamos de regreso aquí en Guanajuato Trendy con un invitadaso que la verdad ya tiene 8 años en el mercado con Hotelomix, el calzado de los mamados y las sabrosas. Entonces igual, no sé si nos puedas decir cómo estás en Facebook para que te sigan ahí en la marca. En Facebook aparecemos así como la marca, Hotelomix. Para que ya saben, para que ahí lo sigan, ahí pueden comprar también en línea. Ahí tenemos en la barra, dice publicaciones, tienda, notificaciones, todo. Oye, y cabe mencionar que para todos los estilos y gustos hay un Hotelomix. Nos estabas platicando que ustedes se van renovando, van sacando modelos nuevos día con día. Bueno, lo que pasa es que tengo esa cosa que soy hiperactivo y entonces todo el tiempo ando, mi cabezana, ahora saca esto, ahora saca esto. A raíz de que, ahora sí que descubrí que tenía el talento para diseñarlos. Este, la, la, miren, no es una, no tengo gran ciencia, o sea, una fórmula así, sino simplemente soy muy observador, veo revistas, voy con mi esposa, vamos a las ferias y este, vemos las tendencias. Entonces, basado en los modelos que nosotros tenemos, este, bajo, bajo los materiales, las tendencias y los bajo a los tenis. Qué padre, para todos, así que para todos los gustos. Entonces hay, no sé, por ejemplo, si alguna persona es muy seria y quiere un negro, tenemos un negro. Si alguien, por ejemplo, este es un poquito más así como elaborado, es camuflajeado, negro, más discreto, pero tenemos, por ejemplo, ese azul, camuflajeado y tenemos camuflajeado nuestro, así que nuestro fuerte es el camuflajeado. Tenemos verde, amarillo, rojo, azul, morado, camuflajeados de todos. Y yo creo que hasta la forma, igual para cuando vas al gym, te va a dar más seguridad, ¿no? Es que esta, esta parte, o sea, esto, ¿por qué son de botitas? Ya tengo sus llamadas. Son de botitas, son porque te ayudan a los talones, para que no, por ejemplo, hay veces que vas a hacer desplantes, entonces el pie no se te vaya y si se te va, no te lo vayas a torcer. O sea, te protegen. Exacto. Y de abajo son como si fueran antiderrapantes. Sí, yo siempre trato. Como de vomita. Siempre trato que las suelas, que tengan dibujos, que tengan dibujos, que te ayude a eso, a que sean antiderrapantes. Porque, por ejemplo, los tenis de box, que muchos de los que son fisiculturistas o que entrenan en el gimnasio, compraban botitas de box. Entonces, pues yo dije, no, o sea, hay que crear algo de identidad, algo que sea nuestro. Y fue que creó Telomix. Perfecto. ¿También tienen tienda física en León, en la ciudad de León? ¿O son las portugueses? Mira, tienda física, así como tal, como que la cortina, bueno, sí hay una cortina, ¿verdad? Pero está la cortina, este, no, es la fábrica. Ahí los fabricamos, entonces tenemos venta al público. Para, pues ya lo saben, pero está en Facebook como Telomix. Y sobre todo, que vean las personalidades del mundo, del fitness que usan los Telomix, en verdad, que son muchas, ya las pudimos apreciar. Yo creo que es un producto de León, de León, Guanajuato. Hecho en México. Hecho en México. Hecho en México, que también no nada más se vende aquí en la República, sino también se ha ido a otros, a otras partes, como nos platicabas. Ah, sí, mira, lo que pasa es que, gracias a Dios, somos, o sea, digamos, yo fui el que creía esto, mi esposa me dio la idea. Es un empresario, sí. Este, pero en realidad, yo como en mis redes sociales siempre he dicho, Telomix lo formamos desde la persona que limpia los zapatos, la persona que, todos los artesanos colaboradores que tenemos, que trabajan con nosotros, colaboran con nosotros, hasta los distribuidores. Tenemos distribuidores desde Tijuana hasta Cancún, o sea, literal que toda la república, y ellos, como tienen también sus páginas alternas, por ejemplo, Telomix Tijuana, Telomix Mérida, o Telomix Cancún, ellos hacen sus publicaciones, hacen sus publicaciones, y este... Y ya se ponen en contacto. Y ellos les llegan, les llegan clientes, y entonces, por ejemplo, a este, al de Mérida, le llegó un cliente de Italia. Wow. Este, a los del Estado de México, les llegó de España y de Estados Unidos, al del Distrito Federal, a él como habla inglés, entonces, a él le llegó de Holanda, de Alemania, de Francia, como... Es que, a él se le da hablar inglés, a nosotros no, pero a él sí, pero a él sí, entonces, pues, él les contesta rápido, y hace las ventas. Y manda hasta, ahora sí, que Italia, Francia, todo. Sí, 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 digo, no, les mandamos cantidades, pero ya están pisando, ya está pisando... Ya está saliendo del país, y eso quiere decir que es un producto bien hecho, porque no, no cualquier persona, sobre todo los extranjeros, no compran cualquier producto, ¿no? O sea, se fijan en la calidad, y la verdad, desde que los vean así en físico, se ve la calidad en la que, en la que están hechos, que ven en la seguridad, incluso de los deportistas, es, la verdad, de analizarlo muy bien, y es un producto que, bueno, te vas a ver bien en el gimnasio, te vas a ver in, y la verdad, te va a dar seguridad, que mejor. Oye, y sobre todo, que es bueno, que es para hombres y mujeres, para ambos, ¿no? Y también para los que, por ejemplo, lo voy a decir, tenemos un atleta, tenemos un atleta que patrocinamos, y él lo dice abiertamente, él es, este, él es, él es gay, él es gay, lo dice en sus redes sociales, y lo utiliza, y como nosotros no tenemos género, o sea, nomás, mamados y sabrosos, no tenemos problemas, no tenemos. Sí, este, por ejemplo, los, los, los detalles, por ejemplo, pues pueden ser hasta unisex, porque no es un detallado así como marcado, la verdad es que no, y se ven muy bien. Y sobre todo, que, sí, están muy, muy padres, y como comentabas, el plus de que te protegen los tobillos. Sí, acoginados. Sí, acoginados, antiderrapantes, entonces, y también esta modalidad de los, ¿cómo le nombraron? Grips, Grips Handle Straps. Ay, ¿nos lo pusiste? ¿Los Straps? Este, que, pues también, hay varias variedades, porque, de hecho, a mí me llegué, este, a tener unos que de Wonder Woman, de Batman, pero, ustedes también ponen estos logotipos. Lo que pasa es que has de cuenta que, este, nosotros, la customización, este, anteriormente, cuando nosotros comenzamos, por ejemplo, algún cliente nos decía, oye, ¿le puedes poner este, no sé, ese de Superman? Porque a mí me dicen Superman en, en mis amigos. Sí, pero ya ahorita, ya ahorita, por ejemplo, como ya está, nuestra marca está registrada, este, ya la marca creció, entonces, tenemos administrador, tenemos un abogado, tenemos el contador. Entonces, uno de ellos dice, ¿sabes qué, óptelo? Este, ya no, ya no metas eso, porque, pues, porque son derechos, derechos de autor, y puedes tener problemas más adelante. Entonces, pues, ya decidimos no hacerlo, porque los clientes, entonces, hay veces que me dicen, oye, es que no le puedes poner el logo de, de la Mujer Maravilla. Digo, híjole, ya no lo puedo hacer, porque, no, los derechos. Los derechos. Pero, anteriormente, sí lo hacíamos, porque no, no teníamos, digo, ahora sí voy a justificarme inocentemente, no sabíamos. Pero, como la empresa, ya, gracias a Dios, ha empezado a crecer mucho, este, pues, ahí está. Oye, pero me siento súper riquillosa, que yo sí alcancé los míos de Wanderbond y me siento súper poderosa a la hora de entrenar. Oye, entonces, por ejemplo, si alguien o algún, no sé, digamos, ¿no? Un, un cierto grupo de personas, digamos, un equipo, que te diga, oye, ¿sabes qué? Vamos a ir a representar a Guanajuato, a tal lugar. Este, ¿pueden hacer los tenis contigo? Claro que sí. De hecho, de hecho, por ejemplo, hay, en Monterrey, hay un grupo musical que se llama Caótico, y todo, todo, todo su elenco, este, tienen, nos compran y les, les, les hacemos, este, con su marca. Y, por ejemplo, equipos de competición, les hacemos varios teams, al que, por ejemplo, hay uno que se llama Acasystem, les hemos hecho, este, ¿qué otros? Entonces, bueno, infinidad de equipos que hay, y este, si ustedes quieren, tiendas de suplementos, este, que, gimnasios, de hecho, ese es un servicio, aparte, por ejemplo, lo que es la tienda, la tienda de lo que es los Otelomix, este, ese es uno. Pero el servicio que damos de personalizarlos, también lo hacemos. Entonces, ya saben, igual si tienen un equipo, o, este, tienen algún, sí, un gimnasio, o un negocio similar, este, a, a, a esto del, del gimnasio, este, pues, claro que es tan superador, se va a ver, se van a ver todo bien. Y, apoyando la marca, la tienda de lo mix, claro. No, yo digo la tienda. Oye, Otelo, recuérdanos, ¿cuándo cumplen ocho años la marca? Ocho años la marca, la tienda de lo mix y el día del niño. Entiende. Treinta de abril y qué, qué gusto, la verdad, que previo a su aniversario estén con nosotros. Les agradecemos muchísimo. Y tenemos estos regalos. Sí, 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 platícanse los regalos. Tenemos los regalos 73 4 10 04 o déjenos un comentario y en la página de Guanajuato Trendy y pueden participar por, unos Otelomix para hombres y dos para mujeres para llevar su entrenamiento a otro animal de verdad, que les van a encantar, están muy muy padres y pues también que lo sigan en sus redes sociales, en Facebook como Otelomix. Otelomix, así, Otelomix, de hecho ahí está la página y estamos en Instagram también como Otelomix. Oye, Estelo, así como unos consejos también ya aprovechando, ya tenemos nuestros Otelomix, ¿tú qué nos recomiendas de este cabio antes o después de entrenar y o...? Mira, vamos, qué buena, otra muy buena pregunta. Por ejemplo, si quieren... Tengo que aprovechar al experto. Si tienen tiempo, por ejemplo, yo estaba, de hecho, ahorita les voy a enseñar una foto de hace, ¿qué te gusta? 5 o 6 meses atrás, ahorita ya bajé, no he bajado mucho en peso, pero en talla, ahorita estoy súper contento porque era talla 36, entonces estaba chonchito, o sea, situaciones que se dieron, de hecho, este muchacho, este muchacho lo operaron del corazón. Se me pasó a decir que cuando, cuando lo, cuando yo estaba iniciando mi carrera de fisiculturista, este, estuve en la, en la decisión, dije, ¿qué hago? ¿Mi familia o mi carrera? Entonces, pues obviamente la familia, no hay nada que la familia, entonces, no, no había momento que no quería despegarme de él porque no sabía yo si va a vivir o no, porque si era algo muy delicado, entonces, este, ya después de que él, este, lo operaron, ya salió, gracias a Dios, tenía dos años y medio cuando lo operaron, estaba chiquito, estaba como él, este, él es el pequeño, entonces, este, lo operaron, y ya después de hecho, mi esposa me volvió a echar la mano y competí como un año después de que él lo operaron, órale, pero bueno, lo del cardio, lo del cardio, este, el cardio, el, el mejor momento para hacer cardio es después de entrenar, no antes, no antes, no, no antes no, porque, por ejemplo, tu metabolismo ya está, o sea, si tú entrenas, aceleras tu metabolismo, en el entrenamiento, y ya después de eso, este, o sea, cada, el minuto siguiente, después de que tú empiezas a hacer cardio, este, es quemar grasa, y si tú empiezas a hacer cardio, antes, los primeros 20 minutos que utilizas, utilizas tu glucosa, el glucógeno, entonces, este, es como, aparentemente, no haber hecho nada, entonces, por ejemplo, la gente dice, ¿sabes qué voy a hacer? 20 minutos de cardio, no sirvieron de nada, entonces, lo mejor es hacerlo después del cardio, pero mucha gente no lo hace, pues porque les da flojera, y es que sí, es una duda que pues realmente muchos no sabemos y que mejor que tú, que es todo un experto en el tema y nos puedas aconsejar para llevarlo al cabo, ya ven por qué no había ido al gym, estaba esperando que llegaran los consejos de hotel, los consejos y los tenis, oye, si por eso te digo, todo equipado, con tus tenis, y no, bien fresas, de hecho, de hecho, sabes que tengo muchas satisfacciones en cuestión de con esto, porque hay mucha gente, que por ejemplo, me escriben, me dicen, oye, están muy padres los tenis, etcétera, halagos, la verdad que recibo de la gente y me dicen, sabes qué, tengo el mejor pretexto para regresar al gimnasio, comprarme mis tenis, les llegan los tenis, te lo juro, por ejemplo, ha habido gente que me hacen inscritos, oye, era un sueño haber tenido estos tenis, de hecho, ha habido gente así muy humilde, que ha llegado, una vez llegó un señor y me tocó, es que vengo por mis tenis, adelante, pásale, lo atendí y todo eso, y este, ¿en qué vienes traes tu carro? No, no, vengo en camión, que no sé, y digo, no, ¿cómo crees? Entonces ya lo llevé a la central, y me dijo, no, ¿cómo crees tú? Porque o sea, siento la satisfacción de que te ven como una cosa así, y dices, no, y le digo, no, tranquilo, yo soy igual que tú, tranquilo, empresario de Puebla, llegaron, este, oye, quiero unos tenis, que no sé qué, sí, adelante, yo no sabía quién era, y ellos, de hecho, pues, llegan, tocan, llegaron en camionetas, llegaron, bajaron guaruras, y yo dije, caray, ¿qué pasó? ¿Quién es? Ya pasaron, entró la comitiva, pasaron, cerraron la calle, meteron, se compraron los tenis, y otra vez se fueron, y ya, yo dije, órale, o sea, ha llegado gente así, súper ahí, y gente, entonces, es para toda, todo tipo de gente. Antes de despedirnos, estamos, tenemos ahorita en vivo, desde el Festival de la Cerveza, a nuestro amigo Felipe, este, a ver si nos apoyan, ahí en cabina, este, de lo que está pasando, y, porque están ahorita, ya inaugurando. Ajá, inaugurando, y estamos en vivo, no podemos transmitir, pero ya ahorita. Antes de irnos, para que de aquí, nos vamos para allá, y ya, ya nos vemos. ¡Gracias de los Pesco Cerveza, personal Guanajuato, en su quinta edición, en la Casa de las Ranas, y aquí nos acompaña Daniel, es un maestro cervecero, él ha estado aquí, en este evento, los cinco años que llevamos, anteriormente estaba participando, con su marca, y créanme que es de las mejores, del Bajío. Daniel, ¿cómo te sientes, en esta quinta edición? Aquí, mira, muy rico, tomando una IPA, del, ¿cómo se llama? Chichucu. Cabe decir, Daniel, como maestro cervecero, sabe calificar, sabe recomendar. Esta cerveza que nos cabe enseñar, ganó con nosotros, el premio al público, en el año 2016, y los siguientes años, en el segundo lugar, este año viene, con todo, para ganar, en primer lugar, y por acá, vamos a hacer un cameo, de la cervecería Gambucino, que son los pioneros, de la ciudad de Guanajuato. Sebastián, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? No, aquí estamos, en el festival, el quinto festival, de la cerveza, de Guanajuato Capital, como saben, aquí, dándoles una sorpresa, con un barril de mil litros, con una cerveza, lo prometido es deuda, exacto, ahí está, el barril, de mil litros, y lo que está esperando, a todos, los asistentes, a estos cervezas, de Guanajuato, se los comentamos, en la rueda de prensa, con una promesa, y aquí le tenemos, mil litros, para degustar, de una cerveza conmemorativa, del estilo, se los dejamos, para que lo prueben, y lo conozcan, aquí, vamos a ver bien, y como ven, se ha pusido siempre, este, dando sorpresas, como el año pasado, salimos con una cerveza, de garamuio, ahora salimos con una cerveza, conmemorativa, un estilo escocés, y les dijimos, que les íbamos a dar, una sorpresa, una sorpresa, con un tanque, de mil litros, esperemos, terminárnoslo, en tres días, ahí está el tanque, de mil litros, y esto es el único, en los festivales, de cerveza artesanal, en el bajío, por favor, no esperen mal, los esperamos aquí, en el festo, cerveza artesanal, quinta edición, vean por allá, un cameo, estamos esperando, a que vengan con nosotros, en Guanajuato Trendy, gracias Felipe, ahí nos vemos, en un ratito, y bueno, y aparte, es Pet Friendly, es un evento familiar, va a estar muy chido, la verdad, es que ya me emocioné, una vez ahorita, con la tradición, más de 200 estilos, de cerveza artesanal, y también para comer, no hay pretexto, con este calor, así es, y creo que, bueno, le estaba, le hice la invitación, al príncipe, hoy tuvimos la oportunidad, de conocer al príncipe de Camerún, y creo que va a estar ahí, a las 8 de la noche, en serio, vámonos, vámonos, para ayudar, fíjate, va a estar también, nuestros amigos, del Temazcal, y los creadores, del Efecto Emprendedor, Iris y Jorge, allá van a estar todos, el día de hoy, y nosotros, a lo mejor vamos en un ratito, así que todos vamos, vamos a ir todos, este, hoy, el sábado, y el domingo, y mañana, hay un curso, para saber hacer cerveza artesanal, para que ahí se inscriban, con la ingeniera Jacqueline, compren ahí en taquilla, su pulsera VIP, o bien el del día, les comina más el VIP, si, el VIP te regalan tu termo, oigan, pero pues hemos llegado, ya al final del programa, pero recordarles, que tenemos, estos hermosos, hotelo meets, para que sigan marcando, sigan, márquenos, 73 410 04, o a las redes sociales, Guanajuato Trendy, déjenos un comentario, y cuando te parece, que hagamos la rifa, este, pues yo creo, que en el siguiente programa, igual como en la gorra, este, y pues antes de ir, van a volar, si, la verdad es que si, vuelan, este, y antes de irnos, ojalá hotelo nos pueda ayudar, a leer los comentarios, no más, un segundo, este, quiero pedirle un favor, a toda la audiencia, este, apoyen, 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 a todos los emprendedores, independientemente de su servidor, todas las empresas mexicanas, de verdad, lo único, lo único, por ejemplo, ahorita en este tiempo de elecciones, que si tú votas por uno, que si votas por otro, el gobierno, nunca nos va a dar una solución, la única solución, está en nosotros, somos los únicos, que podemos marcar la diferencia, por favor, apoyen las empresas mexicanas, por favor, todas, y esas cervezas, si hay mexicanas, vayan, y apoyen esas cervezas, y son artesanales, y es lo que mucho, hemos invitado, a nuestros, a nuestros amigos, ahí en casita, hemos traído muchos emprendedores, porque este programa, también va enfocado, apoyarnos entre nosotros, porque solamente, así podemos salir adelante, y ayudamos a que estas empresas, se conserven, y es muy importante, ojalá, allá en casa, también, apoyen a los productores locales, nosotros apoyamos, lo he hecho en México, lo he hecho, aquí en Guanajuato, y lo he hecho en León, y vayan, y consuman sus hotelomix, y pues ahora sí, vemos, textura, saludos a Emi, en Puerto Rodríguez, saludos a este, cortasar, cortasar, ah, ya soy, saludos a Emi, mencionen que lo he hecho, en hotelomix, claro que sí, vamos a consumirlo, hecho en hotelomix, saludos a Francis Sánchez, está padre los tenis, gracias, Francisco Sánchez, un saludo, saludos, Antonio, buen pasito, por tu, participa por los tenis, Antonio bueno, participa, participa, perdón, por los tenis, ya está participando, ya ven, a María Rodríguez Águila, a Arguello, saludos, que con, que cante, que cante, el pescador, que cante Dante, el pecador, el pecador, no, esa no se puede, esa está muy pesada, para la televisión, está mi gacho, saludos a Martín Centro, saludos, Texbel, ajá, saludos, nos manda, de Martín, del centro, saludos a, a mí, y a Dante, pero oigan, muchísimas gracias, por habernos, este, visto el día de hoy, hotelos, muchísimas gracias, por habernos acompañado, de verdad, y de verdad, pues a consumir, como mencionas, lo he hecho, en México, y qué bueno, que existan estos emprendedores, en Guanajuato, y cuando gustes, ir a cantar, allá, al restaurante, ahí María Bonita, el mejor lugar, de aquí de Guanajuato, sí, claro, vamos a ir, están ahí las puertas abiertas, muchas gracias, también si quieren hacer, una exhibición, con todo gusto, y bueno pues, es que dice, dile, saludos a Mariano Bonito, saludos a María Bonita, que es el mejor restaurante, ya está aprendiendo, leer el teleprompter, les digo que nos va a bajar la chamba, y sobre todo, oigan, que en María Bonita, están los mejores eventos, y también los mejores, este, invitados, solo en María Bonita, y también pues, mencionarles, para este 10 de mayo, ¿no Dante? Sí, todo este mes de mayo, para los maestros, que es día del maestro en mayo, y para las mamás, en compañía de cuatro amigos, o cuatro familiares, no paga la persona festejada, ¡bien! Entonces, ¡bravo! Oiga, pues se nos ha terminado el tiempo, pero pues ya, ahorita nos vamos allá, al festival, al festival de las cervezas, aquí en la Plaza de las Ranas, ahí nos vemos, láncense ustedes también, muchísimas gracias, por habernos visto el día de hoy, y nosotros, ¡saludos! el lunes a las 6 de la tarde, aquí en su programa, Guanapato Trendy, ¡adiós! Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete!